Miércoles 23 de febrero del año 2021. Mensaje dirigido a la opinión pública, al Presidente de la República, al Gobierno del Estado de Oaxaca, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a los compañeros periodistas y a los medios de comunicación. El miércoles 3 de febrero, a las 2 de la tarde, dos sujetos armados llegaron a mi rancho ubicado en la exacienda Tocuela, en Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Fui objeto de un ataque armado, dos impactos de bala, uno en la cabeza le quitaron la vida a mi hermana, que era periodista, y también a dos impactos asesinaron a mi tía. Por desgracia, por gracia de Dios, pude escapar salvando la vida e integridad. El periodista y director del portal de noticias Urbano 24 Horas emitió un comunicado luego de la agresión armada que sufriera en Ocotlán de Morelos, región de Valles Centrales en el Estado de Oaxaca, el pasado 3 de febrero, donde fueron ejecutadas su hermana y su tía. En dicho desplegado, Leiva afirma que todo deriva de las investigaciones y publicaciones que como reporteros, tanto él como su hermana, denunciaron en su medio de comunicación, informando sobre un grupo de delincuentes organizados en la zona que se dedican al despojo de tierras. Y redes sociales, en donde se exhibió un grupo de organizado de delincuentes para despojar tierras a sus legítimos propietarios. Nosotros también fuimos víctimas de ese grupo. Seguimos los procedimientos legales como cualquier ciudadano, con las trabas burocráticas en donde tristemente comprobamos y percibimos el grado de control de las instituciones locales por estos grupos de delincuencia, como la fiscalía. El reportero exige seguridad y atención para su familia y los menores huérfanos luego del ataque. En el recuento de daños están dos niños de 4 y 5 años que perdieron a su madre, un esposo que perdió a su esposa, dos padres que perdieron a la más pequeña de sus hijas, que era mi hermana, y todo por decir la verdad, por investigar y denunciar y por defender nuestro patrimonio. Puntualizando que si el problema son las tierras, ha decidido donarlas a la beneficiencia pública. Finalmente, responsabiliza a las personas que invadieron su propiedad de lo que le pueda pasar a él o a sus familiares ante la poca atención de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, que cuenta con las pruebas necesarias para proceder conforme a la ley. Nosotros también fuimos víctimas de ese grupo. Seguimos los procedimientos legales como cualquier ciudadano, con las trabas burocráticas en donde tristemente comprobamos y percibimos el grado de control de las instituciones locales por estos grupos de delincuencia, como la fiscalía. Muchas víctimas prefieren no denunciar y con ello permiten el aumento de la impunidad. ¡Gracias!